Esa pintada es deliciosa, ¿sabes? Pero no con la versión normal, Mati. La versión normal. No, no, no pueden cambiar la canción, mid video, it's bad, no es profesional para el YouTube. Bueno, esperamos que los mil dólares nos des una fracción. Mira, esta canción me encanta. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Pero hemos ido mejor a Juan José, ¿eh? Tiene una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle que morar no fue imposible. Y que me duele que sin poder tenerme, ya quedes en el dinero. Conozco mil maneras para enamorarte. Pero lo que siento tengo que guardarme. Y la conciencia me impide acercarme. Cuando estoy borracho me da un presentimiento. Que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quieres ni una copa más. Voy a decir lo que no te dije jamás. Si es ahí. Si es ahí. Si. 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 Y mientras corrí con una copa más, me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, pasenme la botella, me la veo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella, me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta, pero no puedo decirle Todo el mundo va aliento, no se podía por acá ¡Fío!